Vamos a tocarles algo relax Es un rocesito acá Ok, se llama Vagabundo Blues Pesadillas, recuerdo la escena Un once de mayo, mi regalo amor No fueron tarjetas, ni un raro de rosas Sin pensar en daño Salí de mi casa, sin siquiera un adiós Antes de marcharme, fui a ver a mi chica Le dije te quiero, no te olvides de mí Abrázame pues, como larga luz No me dejes sola Si váme a tu lado Sin ti moriré No me dejes sola Gracias por ver el video 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 Oh yeah Yeah